Bien, nos trasladamos hasta Cochabamba para continuar con más de la primera. Y esta décimo séptima versión de la Feria Internacional del Libro ha traído grandes sorpresas, novedades, pero sobre todo invitados especiales. Hoy tengo el agrado de recibir en el set a Luciano Antelo, él ha sido reconocido como el escritor más joven de Bolivia por la Cámara del Libro. Hoy nos ha traído todas sus obras que a continuación nos va a exponer y justamente es sobre un tema bastante delicado que ahora nos afecta como sociedad boliviana, que es el tema medioambiental. Te saludamos, Luciano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muy agradecido por este espacio. Me presento, yo soy Luciano Antelo Navarro, actualmente tengo 15 años y con 14 tengo tres obras literarias dedicadas completamente al medioambiente. Bien, perfecto. ¿Cómo nace tu pasión por escribir? Bueno, yo soy desde muy pequeño scout, hace ocho años, ingreso a este mundo del escultismo, una filosofía de vida con apoyo incondicional hacia el medioambiente. Así que desde muy pequeño he tenido esta compañía con el planeta, haciendo acampamentos, excursiones, caminatas. De igual manera, con el incendio y la chiquitanía en el 2019, fue algo que impactó fuertemente dentro de mí. Y bueno, con el apoyo de mis padres fui desarrollando un talento por la escritura, por la lectura y a los 12 años lanzo mi primera obra literaria, Un Grito del Futuro. Bien, justamente lo tienes en mano, Un Grito del Futuro. ¿De qué se trata? Si nos puedes comentar un poco de la sinopsis de este tu libro. Claro que sí, mi primer libro lo lanzo con 12 años, yo soy el escritor y mi hermanito menor de ocho años el que hace los dibujos. Las ilustraciones, este libro trata sobre un niño que viene del futuro hacia el presente, para advertirnos que la generación que viene es nuestra última oportunidad para revertir la destrucción que hay en el planeta. Bien, perfecto. Y hay que recalcar también que Luciano trabaja en colaboración con su hermano, quien realiza todas las ilustraciones que tienes en todos tus libros. Exactamente, bueno, es un apoyo de familia, es el apoyo que queremos recalcar, no se puede hacer una cosa solo, sino que la familia tiene que estar acompañando el proceso de una persona. Bueno, nosotros nos dirigimos al medio ambiente, pero de igual manera estos libros van dedicados a la familia, ese vínculo familiar para que las familias potencien su amor y generen acciones en su vida cotidiana. Bien, qué interesante. Y justamente también queremos hablar sobre otro evento que este 20 de octubre se va a realizar, el Cochabamba Eco Deportivo. También me acompaña Mauricio Pérez, que es representante de esta institución. Por favor, si nos puedes comentar, Mauricio, ¿de qué trata este evento? Sí, buenas tardes. Bueno, soy licenciado en ciencias de la actividad física y deporte. Bueno, este evento en realidad es una maratón, ¿no? Es acerca del atletismo. Estamos ubicados en el Parque Lincoln y, bueno, las inscripciones son en el Club Bambi Bengolea y el Club Delfines. Bien, justamente tenemos algunos afiches también expuestos en la mesa. Son otras carreras que se han llevado a cabo en otros departamentos del país. Sí, exactamente. Hemos hecho en La Paz, Beni y Santa Cruz. Ahora estamos en Cochabamba. Bueno, queremos todo su apoyo. Tenemos a un gran escritor, que es el escritor más joven de Bolivia. Bueno, gracias. Bien, perfecto. Mauricio, antes de terminar, si me puedes comentar, ¿cómo es la dinámica de cada una de estas carreras? Sí, en realidad en Cochabamba va a ser de 1K y de 5K y de 10K. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. A continuación vamos a ir viendo un poco más de la información específica acerca del Cochabamba Eco Deportivo. Mientras tanto, vuelvo contigo, Luciano. Coméntame cómo ha sido tu experiencia al recibir este reconocimiento. Bueno, la verdad que fue un honor. Fue algo que es maravilloso para mí. Reconocer todo el trabajo que he venido realizando. Vea, con tres obras literarias dedicadas completamente al medio ambiente para que las familias puedan tener acciones por el planeta. Para mí, ese reconocimiento que me otorgó la Cámara Boliviana del Libro, como el escritor más joven de Bolivia, temática ambiental, es algo que me llena de orgullo y me motiva a seguir trabajando por el medio ambiente. Bien, perfecto. Hablabas en alguno de tus libros sobre los eco-hábitos. ¿Qué son los eco-hábitos? Exactamente. Los eco-hábitos es el programa que inicia todo este trabajo. El eco-hábitos es el punto de inicio de lo que derivó los libros y las carreras. Eco-hábitos es un programa que nosotros lo dirigimos hacia la familia. Son seis hábitos fundamentales, indispensables para el desarrollo y la creación de vida y preservación en nuestro planeta. Son seis hábitos para que las familias puedan desarrollarlos en su vida cotidiana y son súper sencillos para que todos puedan desarrollarlos con amigos, con familia, con compañeros. Y así no solo queden las familias, sino más personas puedan realizarlo. A ver, para que la gente pueda tomar en cuenta en casa, ¿cuáles serían los eco-hábitos que ellos podrían realizar de manera individual? Por ejemplo, el ahorro del uso del agua, no durarse 15, 20, 30 minutos en la ducha, cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes, ahorrar el uso del agua cuando estamos lavando los autos, de igual manera, separar nuestra basura entre seca y mojada. La seca, el camión de basura y la mojada sirve como abono. Después, disfrutar el aire libre aquí en Cochabamba, la ciudad de Jardín, como la denominan. Tienen diferentes cantidades de naturaleza en la ciudad, así que disfrutar de esto es algo muy importante para la sociedad. Bueno, y parte de estos eco-hábitos también forma este evento deportivo que se va a llevar a cabo. ¿Te parece, Mauricio, si realizamos una invitación para las personas que desean participar? Claro, sí, sí, están todos invitados, tenemos todas las categorías y bueno, les invitamos, las inscripciones están en el Club Delfines, el Club Bambi Bengolea, que es un club de fútbol, todos están invitados y bueno, los esperamos este 20 de octubre. Bien, muchísimas gracias por su presencia y una vez más, Luciano, te felicitamos por este logro que has tenido. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos el 20 de octubre a todos ustedes. Bien, perfecto, la invitación está más que realizada para que usted también pueda asistir. Tenemos más en la primera, nos vamos a ir hasta Santa Cruz.